¡Filipinas, Michelle Arceo! Y... ¡Filipinas, Michelle Arceo! ¡Guatemala, Briana Corina Herrarte! Ahora en Pasarela, ¡Filipinas, Michelle Arceo! Es tiempo de conocer a continuación a Europa, Francesca Burga, Filipinas, Michelle Arceo, Guatemala, Briana Herrarte. Ellas son Europa, Francesca Burga, Filipinas, Michelle Arceo, Guatemala, Briana Herrarte. Ella es... Perú. Siguiente finalista, ella es... ¡Filipinas! Al frente, en el escenario, por favor, Venezuela. Muy difícil la elección, ellas fueron nuestras tres finalistas. Y la ganadora... La ganadora es... ¡Venezuela! Venezuela se lleva el título a mejor sonrisa, Orest. ¡Felicidades, Venezuela! Europa, Francesca Burga, Filipinas, Michelle Arceo, Guatemala, Briana Herrarte. Hola, 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 hola! tweet Venezuela, Fernanda Rojas Filipinas, Michelle Arceo Y Curacao, Bianti Comper Y la ganadora del Chica Eco Jet Venezuela, Fernanda Rojas Ya está en la pasarela Filipinas, Michelle Arceo Y la ganadora del Chica Eco Jet